Entonces hace ya, yo creo que tres años más o menos, me incorporé a la familia de Pandora y la verdad es que ha sido un viaje increíble en todos los aspectos, todo lo que significa. Tuve la oportunidad de estar en Tailandia, que es en donde está la fábrica, ver cómo hacen cada uno de los charms, cada uno de las pulseras, de los aretes, que son hechos a mano también. Entonces la verdad ha sido una experiencia y un camino muy gratificante ser parte de la familia y muy contenta de que me inviten a cortar el listón. ¿Cómo involucras a tus niñas en el sentido de la moda? Porque ya están grandes las dos, ya ven lo que te gusta. ¿Y cómo las llevas tú para el estilo de ellas? Pero al final, ¿qué te preguntan cuando te ven algo? Ya sabes, algo moderno como el vestido, los accesorios. Sí, fíjate que es muy chistoso porque obviamente cuando son chiquitas van, ves a las niñas chiquitas poniéndose los tacones de la mamá, que todavía ni les quedan. Pero yo ya tengo una adolescente en casa y entonces me encanta ver el estilo de cada una, son súper diferentes, pero sobre todo yo lo que siempre les digo es que lo más importante es que ellas se sientan seguras, que encuentren su propio estilo, que se vean en el espejo y que se quieran, que se gusten. Yo creo que el estilo de cada una es diferente, yo no les puedo imponer porque a mí me gusta que se vistan más de vestidito, por ejemplo, si a ellas les gusta ser un poco más cool. No sé, la verdad es que sí lo más importante para mí es que ellas sean ellas, definitivamente, porque también creo que la moda es una cuestión de inspiración y de creatividad y de también ser uno mismo, ¿no? Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, oye, Elisa, fue a una comida, entonces llegó y me dijo, mamá, me voy a poner tus botas y me prestas esto y lo que te haya puesto, me dijo, me gustó, luego me lo prestas. Entonces es como muy bonito ver cómo van creciendo y que de alguna manera, aunque cada una tiene su estilo, pues sí, al final llevan un poco como el rol de la imagen de su mamá, ¿no? Y no eres celosa con tus accesorios, porque digo, al final veo este collar ahorita de Pandora, la cuchara, debes tener alguna joya que de repente digas, esta no, porque qué tal que se le cae, me la pierdo. Sí, sí, así hay algunas que obviamente, a ver, a todos nos puede pasar, que se nos pierda, pero bueno, ya saben, ¿no? Que hay algunas que son muy especiales y que claro que son suyas, siempre les digo, todo lo mío es suyo y va a ser suyo, pero cuídenmelo, ¿no? Entonces hay algunas piezas, algunas prendas que sí, digo, más adelante, cuando sean un poquito más grandes, que no vayan por la vida jugando y brincando y demás y que se les pueda caer. Entonces ellas saben perfectamente, pero utilizan todo, ¿eh? Desde, me piden las, obviamente usan las pulseras y los aretes y cada una con su estilo. Oye, ¿cómo vas con la novela? ¿Cómo van las grabaciones? ¿Qué nos puedes adelantar de lo que vamos a presentar ahí? Pues mira, la verdad es que es una historia que le va a gustar muchísimo a la gente, es una historia redonda de, obviamente, de drama, de suspenso también. También es una historia muy, muy divertida. Los personajes, cada uno de los personajes está muy bien dibujado, por así decirlo, la edición, la dirección. Obviamente es una producción con la que yo he trabajado mucho, entonces me siento en casa, me siento en familia, estoy muy contenta con el personaje también. Me he divertido mucho. Tenemos apenas dos semanitas grabando. Ya la próxima semana estaremos grabando las entradas, entonces, y el estreno el 11 de noviembre, entonces ya tenemos como todo muy, muy bien dibujado en fechas y contenta. La verdad es que todo el, como te decía, la producción, el elenco también, estoy muy contenta y muy, muy satisfecha con lo que he visto hasta ahora. Oye, ¿cómo te veremos sufrir mucho? ¿Te veremos llorar? Es que las malas en las novelas no sufren. Al final, bueno, claro, obviamente, es un personaje, es la villana de la historia, es un personaje que ya desde hace algún tiempo, yo creo que ya los melodramas clásicos de las telenovelas han dibujado mucho mejor los personajes, porque a partir de que tenemos como público esta posibilidad de ver muchas otras cosas en diferentes plataformas, ya también el melodrama de las telenovelas clásicas tenía que avanzar, entonces ya los personajes no son los mismos, ya la villana o el villano no son malos, rintintín, nada más porque sí, o sea, ya como todos los seres humanos, todos tenemos luz de oscuridad, nadie es del todo bueno ni del todo malo, o sea, siempre hay un porqué, todos hemos tenido issues o traumas desde pequeños o temas que venimos arrastrando a través de la vida, por eso nuestras acciones, entonces al final creo que ya los personajes también en telenovelas están mucho mejor delimitados, entonces eso es lo que hace mucho más rico a los personajes y me encanta, la verdad es que a mí, yo disfruto muchísimo los personajes que son queso, que tienen carnita, que me sacan de mi zona de confort. Mucho éxito, Yeraldi, gracias. Muchísimas gracias. Suerte con la novela 11 de noviembre. 11 de noviembre, 9 de 30 de la noche. Gracias, Yeraldi.